Música ¿Qué tal amigos de Rayford World? ¿Cómo están? Hoy día tenemos el análisis de Wrath of the King del Meta End de OCG Sorprendente porque el Salaman Grid se vuelve a posicionar fuertemente en el top segundo el Sky Strike Y acá vamos a ver algo que si no eres jugador has ido al Meta y siempre lo vas a atender El primero es el deck nuevo y el segundo el deck que era antes el deck favorito Ahora está de nuevo en top, el Sky Strike se mantiene con una parchada total Alter Haze que me sorprende que esté tercero fácil por el ratio que han tomado de, bueno son 3 días nada más Que han tomado de torneos para hacer este reporte así que no es mucho porque recuerden sus limitaciones El Sub Terror que con Guru está que hace un alzo y Grass Infernoid que no lo tenemos acá Dios Santo Phantom Night Burning PK se ha vuelto ellos a la cancha y otros que me sorprende que no esté el Maishan Ha bajado un poco con la limitación de Astrograph, si bien la semana pasada lo vimos Supongo que este Meta End Report es simplemente por 3 días, es uno cortito Pero igual vamos a notar que Salaman Grid ha subido, recuerden que Salaman Grid está ya casi todo completo en TSG Porque ya se anunció, ya se sabe que cartas van a venir en el Structure, salvo la Ashe Que no se confirma, que no se confirma Y para comenzar buscando ahí en Wrath of the King He cogido exacto uno de los decks que está sufriendo una alza muy buena Y esto se los digo porque es para tomar mucho pero mucho en cuenta Estamos hablando exactamente ¿de cuál? De El Orcus El Orcus ha tomado mucha fuerza, más que todo porque, bueno, su Exit que van a ver ahorita ahí en la pantalla Que están viendo, de la última expansión de Dark Neos Storm Le da un poco más de jugabilidad El Exit te permite mandar cartas del oponente, un monstruo Y lo hace muy útil frente a lo que tú vas a poder ver O jugar frente a lo que viene a ser un deck, o sea, como el Sky Strike O si no, también que viene a ser el Salaman Grid Y un punto más, el Counter Que creo que la Galatea lo agrega también porque creo que se te ha trampado un monstruo O sea, es muy interesante porque te da un Counter que te va a permitir jugar en torno a lo que puede hacer el oponente No está nada mal A su vez, la combinación con P.E.K.K.A. Pues, el Ruski es una de las cartas que más me ha gustado y que me encanta Acaban a decirme Oye, Juanjo, lleva Shadow of the Fusion Es muy buen side deck para ir segundo Y exacto un deck que te deja extraer Que permite, si ven ahí, es Shadow Drown Si no me acuerdo bien el nombre El que te permite destruir una de back Es una jugada antigua y muy buena Que te va a permitir un out frente a lo que puede hacer un back ¿No? Y a su vez te deja un condicionante como es la Winda Así que piénsenlo bien Si no, también puede ser Shigna entrando los Pancatons Esta es una versión que ha salido Me sorprende porque no lleva casi todo Y esperemos que acá sea una versión más chévere Porque tenemos a los Dangers No se olviden de ellos Y en el caso del... O sea, ya vamos a ver lo del Pi Tenemos de nuevo Subterro Subterro Es un deck que a lo particular mío me encanta O sea, yo también he conseguido algunas cartas Subterro Me falta cambiarlas en español Y me parece un deck que puede tomar mucha notoriedad frente al Meta E Porque es un deck control El hacer Terraforming al campo Agregar el Gurú Tú lo pones boca abajo Lo flipeas por efecto del campo de los Subterros Agregas cualquier carta Subterro Que puede ser uno Una Huntrap que niega todo Y en activación de todo Que se instala a level 1 O si no, puedes agregar esta trampa Que le da casi el doble de ataque La suma de los defensas a un Subterro O en este caso también hay una magia Pero él no lo está jugando O podrías agregar Exacto Subterro Grande El que te remueve un monstruo O sea, tiene mucha versatilidad Con una sola carta Que es un Terraforming Estamos comenzando con eso O puede ser un campo A su vez El Power Draw que ha ganado Con el nuevo pot Que te permite robar Y como lo dije antes Es el atraedor de Ashe O sea, tú no vas a dejar Que a tu oponente Se haga un más 2 O sea, mejor es meterle un Ashe Y de ahí tú puedes jugar tranquilo Y el costo no es nada Como van a ver el Extra Deck 3, 3, 3, 3 de casi todo O sea, eso te saca de outs De cualquier, pero de cualquier cosa A su vez, esta versión que están jugando Juega de Super Poli en el Main Porque puede jugar en torno Lo que te puedan mandar Y en Exacto Inside Deck Estas veces han puesto a los Fruity Como Gozenmatch Que para el Sweep Terror Es como si nada Todos zoner Diferentes tipos Y el Dirt Card Only One Así que el deck está muy bueno Muchos llevan Tana Entonces este dragón Que está al costado de los Pancratos Para que no se puedan llevar tus monstruos Porque el tarjeteo Como puede ser con el Engage Direct con el Anchor O cualquier carta que te pueda robar un monstruo Acá no tenemos Vanity Sería sorprendente que lo suelten De nuevo a uno al Vanity, ¿no? Esto sí me deja pensando Y yendo un poco más He estado buscando las versiones nuevas De Altergeist Y en este caso he sacado esta versión Que muchos me van a preguntar Sobre la trampa que está saliendo Acá en el medio Entre el Impermanence Y el Imperial Es creo que se llama Mamut Si no Manhunt Manhunt Algo así se llama Esta trampa Y es bastante interesante ¿Por qué? A ver si ¿Por qué, Juanjo? ¿Qué es lo que haces? Es una maja continua Que tú seleccionas un monstruo a tu oponente Tomas el control de él Pero no puedes activar sus efectos Y no puede atacar ¿Pero qué sucede? Uno es una trampa Que te va a permitir Deshacerte del bicho Que es un común control de campo Para el Alterive Porque saben que no puede Este, tener mucho Mucha forma de detener El campo Que lleva a Torrance Al principio De ahí el back De los counters Y a su vez Con esto puedes jugar Multifake Me van a decir Oh, Juanjo ¿Por qué lleva los Angans? Porque no tiene forma mucho De buscar sus monstruos Recuerden y vean En la imagen Que Multifake Está a uno El buen La buena ganancia Que tiene O sea Es el pot Indulgens De nuevo Otro deck beneficiado Con este Porque habrás perdido La Multifake Tal vez Pero tienes el poder De estar robando O sea Y lo vuelvo a recalcar Porque muchos me van a decir ¿Qué terco eres, Juanjo? Pero se los digo Como jugador Y como una persona Que analiza con amigos En el caso El pot Indulgens Atrae a las Hand Traps Te permite jugar primero Como te obliga a hacerlo Primero en el Main Face Y te permite hacer Que tu oponente juegue Hand Traps Y tú ias a jugar tranquilo Como lo dije Pulseo o algo así Una jerga, ¿no? O baiteo Que por ahí vi Y de ahí Lo clásico De los Alters Y en el Extra Dexy Te la juegas a tres Casi todo Bueno Lo muy importante Para que el pot No pueda remover La probabilidad Creo que la voy a sacar Cuando ya sale El pot Indulgens Con Santino Y de ahí No veo nada Anormal Que podríamos decir Wow Es algo nuevo ¿No? Happy Fair Blaster Que me encantaría Que esté en TSG Se los digo así Dando un batacazo Acá en la mesa Y de ahí El Segundón Hace tiempo Que no le digo así Al Sky Strike Es muy bonito El Sky Strike Estoy fuera de forma Hay que decirlo No estoy jugando mucho Esta temporada Estoy quejando más videos Que otra cosa Pero Y ocupado en otros temas Pero quiero decirlo El Sky Strike Se sigue manteniendo Como un D consistente Por el hecho Y lo vuelvo a recalcar De que simplemente Bajas un mono Haces slink Seteas Y pasas ganas back Que han hecho Los japoneses Para Parchar Hay que decirlo así Para tapar Esos huecos Que han dejado Las limitaciones Uno Nos han puesto Tres After Goblin Que me parece genial El pot El antiguo pot El que devuelve 5 Siempre me olvido Su nombre Y luego lo recuerdo Y el pot Que remueve Este pot Y tengo la mente Duality Por el subterro Esto es El balanceo Podemos decir Para que pueda Ganar esos plus Y que pueda Tener un poco más De estabilidad Porque si no No se puede Y como lo repetí Antes El extra deck Se ha plagado De la nueva decania Para simplemente Tener un nombre más Y tener variedad De sky strike En el cementerio Y poder usar este pot Para regresar Los monstruos Que te pide 5 Acá me sorprende Este link nuevo Que es como Una casa carcacha Que es como Un tren viejo Eso me sorprende Que lo estén llevando En extra deck Drain side deck Están llevando Los dos Solo en warning Que este es Para parar Summons Y porque El colosus Te puede matar El salaman grey También teniendo Un monstruo En el campo Esto es cuando Vas primero Muchos me dicen Por qué llevan Mystical Space Tiffon En side Y mejor no es Otro Cosmic O algo que sea mejor El tema Del Mystical Space Tiffon Es que te puedes Tú mismo Redentar el campo ¿Qué significa eso? Destruir tu campo Y traer a Reye Al campo Esa es la gran ventaja De llegar Mystical Space Tiffon Hay momentos Que estuvo en main deck Se los debo así Salaman grey El deck Más consistente Pero en este Para ponerle un poco Más consistencia Y el power draw Que tal vez va a necesitar Le han puesto El pot of desires Me acordé del nombre Es al final El que remueve 10 Siempre me pasa eso Ya el pot of desire Se vuelve una carta Demasiado importante ¿Por qué? Me van a decir Pero te puede malograr La jugada Me van a decir Juanjo Es que el tema Del pot of desire Este más uno Que te puedes dar Es un tema Para poder hacer un combo Para dejar más hand traps La cosa O sea Se me olvidó la palabra La cosa más importante En este deck Es la forma De hacer combo O sea De dejarte algo En el campo Que te moleste Junto con back Y el spam ¿Qué hace? Hay que recalcar así Porque hace spam De pronto voy a saludar Un replay de este Hace spam ¿Y qué significa esto? ¿Por qué? Porque el deck Hace combinación Uno Ladybug Otro de los Salamangrid Salamangrid Con otro Salamangrid No O con cualquier carta Hace combinación Lo que te va a permitir Hacer la convocatoria Acá han sacado el trompo Porque ya están con las cartas El Terror Top Porque ya están con las cartas De Arnault Stone Cambios que han hecho No veo la chismosa La 75 En el extra deck Solo han hecho How about us Esto lo veo en varios sitios No solamente en este Que ha puesto Rat of the King ¿No? Que ha quedado Entre el primer y segundo Que han puesto esto De ahí El side Vamos a notar Que la Super Poli Yo pienso que la Super Poli También es Acá en TSG También se suelte a dos ¿Por qué? Porque es un out A muchas cosas Y a error de Konami De dejar muchos monstruos En el campo Super Poli Soluciona eso Y eso que acá estando A unos Están jugando Bastante Se los digo Diddy Crow Me van a decir Juanjo ¿Por qué Diddy Crow? Ah Algunos están llevando También en Sky Y también he visto En Subterro Diddy Crow ¿Por qué? Remueve para exacto Al Sky Strike No puede utilizar Este pod Que revuelve 5 ¿No? Y así Lo detienes Con esto acabamos El análisis Del MetaOCG ¿Qué les pareció? ¿Creen que el Salaman Grid También sea relevante Acá en TSG? Si tienes esa consulta Déjalo en los comentarios Con esto me despido Hasta la próxima Su amigo El Tío Red